Como parte de las actividades del primer día del Festival Letras en Tepic, el escritor Juan Villoro junto con los músicos de Caifanes, Alfonso André, Diego Herrera, Federico Fong y Javier Calderón, presentaron el espectáculo titulado Mientras nos dure el 20. Durante casi dos horas los asistentes al Teatro del Pueblo Alicho Macero pudieron escuchar musicalizados, extractos del libro Tiempo Transcurrido, en voz de su autor, así como algunos versos de Amado Nervo. La combinación de la literatura de Villoro con el rock de los Caifanes. Resultó ser una experiencia que el público aplaudió y con lo cual se demostró que las letras también se escuchan. Para los próximos días del Encuentro Cultural en la capital Nayarita, se esperan mesas de reflexión, diálogos con autores, conciertos, entre otros. Con información e imágenes de Zajib Ramírez, enviado, Notimex. Dichas configuraciones.